No hagan ruido, es día de examen. Muy bien, todos están ocupados. Creo que podría encargarme de mis cosas. Vaya, pero qué estudiantes tan dedicadas. Oh, parece que el director quiere hablar conmigo. ¡Ya regreso! ¿Se fue? ¿En serio? Cuando la profesora no está, las estudiantes aprovechan. El momento perfecto para una broma a la señora Appleby. Ni siquiera se dará cuenta de que su taza está al revés. Rápido, limpia el café derramado. Vayan a sus lugares antes de que las vea. No pudimos haberlo hecho mejor. Bueno, todo se ve normal por aquí. Muy bien, ¿dónde estaba? Ah, sí, sigamos. ¡Pum! Ese café se derramó por todas partes. No recuerdo haber volteado mi taza. Ah, dejen de reírse, chicas. ¡Se están delatando! Sé que gritarles no es la respuesta, pero castigarlas sí lo es. A empacar, señoritas. ¡Fuera! Los castigos apestan, pero valió la pena. Bueno, así lo sentiremos cuando acabe. Por fin, hora del almuerzo. Nada como unos buenos perros calientes. Ah, no, no me compré una bebida. ¿Me darías un trago de tu refresco, Lana? Guácala, ¿no? No quiero tus gérmenes, gracias. Oye, creo que la señora Appleby viene hacia acá. La oportunidad perfecta para hacerle una pequeña broma a Lana por no haber compartido. ¡Vaya! ¿Quién hubiera imaginado que decirle no a Sofía tendría consecuencias tan explosivas? ¡No! ¡Ahora estoy pegajosa! ¡Sofía! ¡Será mejor que corras porque me vengaré de ti! ¡Oh, ya son más de las cinco! ¿Dónde rayos está ella? Amy, debías estar aquí hace 20 minutos. Bueno, Amy no está sudando. Y las bebidas llegaron a tiempo. Una de las mejores partes de almorzar con tu mejor amiga es ponerte al día con todo. Bueno, eso es siempre y cuando tu amiga te preste atención. ¿Primero llegas tarde y ahora te maquillas en la mesa? ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¿Esa es Sarah Johnson? ¡No puedo creerlo! Ya vuelvo, ¿de acuerdo? Bueno, vas a comer sola, Lana. Bien, Amy quería dejar la mesa. Le mostraré por qué nunca debe dejar sus cosas sin vigilancia. Esta salsa tabasco le dará a tus labios un bonito color rojo. Le darás más sabor a la vida de Amy, Lana. ¡Ah, esto va a ser muy gracioso! Bien, actúa normal. ¡Ya viene la mesa! Lo siento, tenía que saludar. No veía a Sarah desde primaria. Solo un retoque más antes de empezar a comer. ¡Oh, por qué me hormiguean los labios! ¡Wow, mis labios están ardiendo! Eso ocurre cuando les pones tabasco, Amy. Tal vez la próxima vez vengas maquillada. Bueno, al menos tienes unos labios naturales, Amy. El hormigueo se irá pronto. ¡Sí! ¡He estado esperando este nuevo episodio toda la semana! ¿Casi acabo mi desinfectante? Esta gota debería ser suficiente, supongo. ¡Wow, mira el tamaño de ese anillo! ¡Oh, hola chica! Tranquila, el episodio acaba de empezar. Esto es malo. Veamos otro. ¡Lana! ¡Estaba viendo eso! Y no pienses que tendrás una papa ahora. No puedo creer que cambiara el canal mientras lo veía. Y para asegurarme de que no se repita, le enseñaré una lección. Por suerte, Amy tiene pegamento y un desinfectante de manos vacío. Si tienes pegamento transparente, viértelo en la botella de plástico sin que nadie lo note. ¡Aquí viene ella! ¡Oye! ¿Quieres un poco? ¡Gracias, Amy! ¡Me hacía falta! ¡Aquí tienes! ¿Qué les pasa a mis manos? ¡Apenas puedo moverlas! ¿De dónde diablo sacaste eso? ¡Algo está muy mal! Bueno, eso te enseñará a dejar el control remoto quieto mientras veo mi serie. Voy a lavarme las manos. ¡Te veo luego! Bueno, tal vez es hora de llamar a una tregua. Heli y Vicky son mejores amigas. Ya es hora de que estas dos dejen de bromear y se vuelvan amigas nuevamente. Bueno, está bien entonces. ¡Dense la mano, chicas! Ah, Vicky, ¿estás bien? Sabes que se supone que debes beber el jugo, no poner los dedos en él, ¿verdad? Espera, ¿dónde va el jugo? En serio, ¿cómo rayos estás haciendo eso? De acuerdo. O Vicky tiene algunos trucos bajo la manga o es una extraterrestre de otro planeta. Está bien, chica, lo que sea. ¡Lo sabía! Ella tenía trucos bajo la manga. O más bien, ¡popotes en las mangas! Ah, el baño. Un lugar privado en donde uno se siente muy vulnerable. También conocido como el lugar perfecto para hacer una broma. Toma un rollo de papel higiénico viejo y colócalo debajo de un poco de agua en el fregadero. Asegúrate de realmente empaparlo. Ahora arrúgalo para que parezca un... Bueno, ¿realmente tengo que decirlo? Ahora ve al baño y tira un poco de papel higiénico amarillo. Es hora de dejar a esos chicos en la piscina. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora espera un amigo confiado y... ¡Ah, qué rayos es eso! ¡Ah, no vomites! ¿Quién no jaló la cadena del inodoro? Nuevo día, mismos aperitivos aburridos. Si solo hubiera algunos buenos bocadillos en casa. Bueno, no te preocupes, Geli. Vicky es una amiga tan increíble que te ha traído tu propia magdalena. ¡Buen provecho! ¿Qué? ¡Esta magdalena está llena de agua! ¡Oh, no! ¡Mira eso! ¡Se derramó todo en tu regazo! Simplemente llena un recipiente con un poco de líquido y cubre con un globo o una tapa suave con un poco de glaseado para que cuando se corte, vaya a todos lados. ¡Ah, no te preocupes, Geli! ¡Recuperarás a Vicky! Ningún día de los inocentes estaría completo sin la clásica broma de la serpiente, ¿cierto? Asusta a tus familiares o compañeros de cuarto soltando a uno de estos muchachos en el fregadero con los platos. ¡Épico! ¡Sí, me encantaría ver otro episodio de The Office! ¡Gracias, Netflix! ¡Oh, es Vicky! ¿Lavar los platos? ¡Qué hago a fiestas, Vicky! ¡Oh, así que así se ve una semana de platos sucios! ¡No hay mejor momento que el presente, supongo! ¡Muy bien, un plato menos! ¡Oh, qué es eso! ¡¿Cómo se metió una serpiente entre los platos?! ¡Oh, no volveré a lavarlos! ¡Oh, mira qué pacífica se ve Vicky durmiendo! Una pena que no vaya a durar mucho así. En tu próxima pijamada, prueba este truco. Si tu amigo tiene pantuflas cerca de la cama, busca cinta doble faz o un material pegajoso y pega las pantuflas encima. ¡Oh, ten cuidado! Parece que Vicky va a comenzar su mañana con el pie equivocado. ¡Literalmente! Recuerda, si haces una broma cerca de un amigo que duerme, debe ser extra silencioso. No olvides pegar las dos pantuflas, Haley. Muy bien, aquí vamos. ¡Buenos días, Vicky! ¿Tuviste un sueño reparador? ¡No hay tiempo para dormir! ¡El mundo te espera! ¡Cielos, cuánta sed! ¡Qué bueno que dejé este vaso de agua anoche! Mmm, sí, mucho mejor. Muy bien, déjame subirme a mis amigas y vámonos. ¡Oye, ¿por qué no estoy avanzando? ¡No! ¡Me estoy cayendo! De más está decir que, si ese vaso de agua no te despertó, seguramente la caída sí. ¡Haley! Si logras permanecer despierto durante la clase de biología, mereces una medalla. Y Vicky definitivamente no va a pasar el examen que viene a este ritmo. Y ella va a caer. ¡Oh! ¡Eso me da una idea fabulosa! Mientras tu amigo duerme, aprovecha esta oportunidad para hacerle un tatuaje temporal. Para hacer eso, usa un bolígrafo rojo para crear una herida abierta y perfílelo en blanco para que se vea más realista. ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! Ahora, para terminar, agrega algunas marcas rojas más oscuras en el interior para darle a la sangre un aspecto más natural. ¡Ugh! ¿De qué me perdí? Siete más nueve es... ¡Oh! ¡Vicky! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Ni siquiera sabía que ver sangre debilita a Vicky! ¡Doble broma! Bueno, creo que será mejor que la ayude. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.